¿Sabes qué? Tú te lo perdiste. Así de fácil. Porque podrás encontrar un montón de personas en tu vida. Incluso podrás encontrar la persona de la que te sientas profundamente enamorada. Pero te digo algo. Podrás encontrar quien te quiera más, quien te quiera menos. Pero nadie lo va a hacer como yo. Y yo me voy tranquilo. Yo me voy satisfecho. Porque di todo. Todo lo que tenía para dar. Me encontré con una nueva versión de mí mismo. Ese que se atrevió a ser vulnerable. Ese que se atrevió a dejar sus miedos atrás. Ese que se atrevió a luchar por alguien. Por alguien más que no fuera él. Ese que descubrió que el amor existe. Y que vale la pena. A pesar de los fracasos. A pesar de que no terminó bien. A pesar de que me hubiera encantado vivir una vida a tu lado. Pero no lo supiste ver. Yo voy a estar bien. Tal vez ni siquiera te importa. Pero quiero que lo sepas. Voy a estar bien. Porque descubrí que hay algo aquí que sí funciona. Y que cuando quiere ser entregado lo es. Que se arroja sin miedo. Y que va y que lucha y que pelea por lo que quiere. Que no tiene miedo de demostrar su amor. Que no tiene miedo de quedarse callado. Y tampoco tiene miedo de verse como un tonto. Un cursi. Descubrí que puedo ser detallista. Descubrí que todos tenemos un lado romántico. Incluso. Aprendí a amar de diferentes maneras. No desde el ego. No desde el orgullo. No desde el autoritarismo. No desde los límites que demarca la sociedad. Sino de formas muy diferentes. Muy especiales. A estar cuando más lo necesitan. A no tener que saturar de mensajes y de llamadas todo el tiempo. Pero simplemente estar. En los momentos más importantes. Aprendí a no fallar. Aprendí a no fallarte. Aprendí a no fallarme. Aprendí a... A llevármela con calma. Aprendí a no ser víctima de mis propios celos. De mis propias inseguridades. A creer y confiar. Aunque me fallaran. Aunque no respondieras de la misma manera. Porque déjame decirte algo. No tiene caso que te tortures. Pensando que te engañan. Pensando que están con alguien más. Porque eso solo juega en tu imaginación y en tu cabeza. Y empiezas a convertirte preso de tus propios pensamientos. Y no te dejas ser feliz. Y no te da paz. Suéltalo. Créeme. Si alguien te va a engañar, lo va a hacer de la manera que quiera. Y lo va a hacer cuando menos te des cuenta. Pero todo. Para bien o para mal. Todo sale a flote. La mugre siempre se encuentra. Aunque no la busques. Así que deja de preocuparte por si te engañan. O por si te ponen el cuerno. Ocúpate de disfrutarlo. De vivir. Piensa. Que tal vez puede ser el último día. O la última noche que pasen juntos. Y atrévete a arriesgar todo. No importa que no te paguen con la misma moneda. Tú sabrás aprender. Sabrás crecer. Y para ti que te vas. Y que dejas esto. Te deseo todo el éxito del mundo. ¿Te vas a arrepentir? Lo sé. Desafortunadamente. Ya va a ser muy tarde. Porque esto. Esto no se encuentra dos veces en la vida. Sé lo que valgo. Sé lo que soy. Y también sé. Sé de lo que te perdiste.